Haciendo su debut en el palenque de la Feria de Texcoco, ahora como solista, Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora, confiesa de primera mano si han terminado los dimes y diretes entre los integrantes de la banda y él, después de dejar abruptamente las filas de la agrupación. ¿Quedan resilias contra la agrupación anterior? No, no, yo no sé de ellos. Yo por salud mental, yo creo que cortar por lo sano es lo mejor. Ahorita ya estamos cada quien por su camino definitivamente y totalmente despegados de eso. Es bien importante tener paz, tener madurez. Yo creo que va a ser muy difícil despegarme, soy Jorge, el del cruce de La Arrolladora. Eso va a seguir pasando durante muchos años y es una marca que nos va a perseguir a los dos. Por otra parte, Jorge le da réplica a las recientes declaraciones de su amigo el joven cantante Cristian Nodal. Al mencionar que los inmigrantes mexicanos cruzan a Estados Unidos por gusto y no por necesidad. Tema que de inmediato levantó a Ampula en el medio grupero. No me gusta hacer polémica con ese tipo de declaraciones. Cristian es muy joven y tiene un éxito tremendo y canta bien bonito, yo lo respeto y lo admiro mucho. Y le mando un saludo muy cariñoso, pero creo que a veces se tropieza uno más con la lengua que con los pies. Pero lo más seguro es que vuelva a buscarte, que mis manos quieran volver a tocarte. Ándale, ¿qué tal? Fíjate, yo veo a Medina tan centrado, Jorge. Cuando Jorge estaba en La Arrolladora Van de Limón, que fue el vocalista durante 20 años, y a mí la arrolladora me podrán decir lo que quieran, pero Medina salió por aquí y el éxito se fue. Si hay un antes y un después, se fue por la ventana. Cierto, cierto. Pero este cuate, Jorge Medina, que ahora está muy bien, se reencuentró con su familia, dejó el alcohol, dejó las drogas, dejó todo eso, no ha tenido ningún éxito como solista. Es que el ser solista no es tan sencillo. No, y más como bien es un éxito, ¿no? Yo lo vi hace tres, cuatro años en Texcoco precisamente, aquello era un hervidero de la emoción y ahora pues no. Es que hay fórmulas, amigo. A veces, no es que nada sea indispensable, pero a veces cada pieza hacen una fórmula y cuando se desintegra esa fórmula, piensas, no, pues solo le va a ir muy bien, porque si aquí le fue re bien, allá se vuelan. Y no es así, es que muchas veces es la fórmula que hacen todos ahora sí, ¿no? A lo mejor este fue el caso de Jorge Medina. Este cuate, lo que pasa es que estaba muy mal, andaba en alcohol, en drogas y demás, entonces el hijo de Fernando Camacho lo castigó, entonces él le dijo, oye, Fernando, ¿cuándo regresas? Yo te hablo. Y un día él le habló y le dice, no estoy en el país, pero te busco luego, ¿no? Y él lo estaba viendo. Él iba en su carro y Fernando iba cruzando la calle. No fue en el minuto que él menciona, en el minuto de Cambio de Mi Destino, que él menciona, Jorge, que ya no lo dejaron regresar, ¿no? Y yo creo que perdieron los dos, perdió Jorge Medina como cantante, como sonista, y perdió la arrolladora Banda de Limón, que perdió, o sea, les costó carísimo a los dos. El primer lugar, 10 o 15 años de primer lugar se fueron al tercero. Es cierto, completamente. Bueno, vamos a cambiar de tema porque... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.